¡Suscríbete al canal! Pasemos por ellas. Con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias pasamos directamente a lo que más os interesa que deben ser estas armaduras llameantes. O sea, de la nada, de la noche a la mañana las armaduras han cambiado y ahora sueltan llamadas. O sea, al menos las de pecho del estandarte de hierro. O sea, esto es realmente increíble la verdad. O sea, es súper dinámico. Esto es de hecho algo parecido a lo que vimos en las armas del estandarte de hierro que se prenden en fuego cuando capturas todas las banderas. Sin embargo, estas piezas como veis se mantienen llameantes como si fueran un ornamento. O sea, es realmente increíble la verdad. Mucho mejor de lo que teníamos antes. Ahora, el resto de piezas por lo que he comprobado. Vienen a ser botas. El casco también lo tengo aquí si no me equivoco. No cambian de forma ni nada. O sea, como os podéis fijar siguen manteniéndose los mismos. De hecho era el antiguo pero aquí podéis fijaros que sí que no cambian la verdad. Así que por ahora son las piezas del pecho. Me molaría que siguieran actualizándolo y que toda la armadura sea llameante como la de señores de hierro. Que fue increíble. O sea, a los que sabéis de lo que estoy hablando. Y probablemente os haya puesto una imagen. De hecho, a los que sabéis de nuevo. O sea, es realmente increíble la armadura que hicieron para señores de hierro. Y es realmente increíble lo que han hecho con estas. Ahora os voy a mostrar rápidamente cómo se ven también las armaduras de pecho para titán y para cazador. Las tenemos aquí en el apartado de competitivo. De hecho, justo aquí. Aquí podéis ver la de titán. Vamos a ponerle el shader diente sangrante para que veáis cómo destaca. Es que es realmente increíble. De nuevo, este shader, por si os interesa, es diente sangrante. Otro que he visto que destaca también bastante es Valkyria Cero. ¿Vale? Que son un par de shaders oscuros. Y sí, o sea, es que están realmente increíbles. Es como si trayeras un exótico. Bueno, hablando de la estética de la pieza de armadura, es realmente increíble. Y finalmente, pues aquí tenemos la de hechicero. Vamos a ponerle también el shader diente sangrante para que la veáis bien. Y de nuevo, si queréis hacerlos con estas piezas, pues nada más tenéis que jugar el estandarte de hierro o abrir los paquetes del estandarte de hierro. Pero es muy fácil. Además, también, muy importante recordaros que estas piezas de armadura cuentan con una ventaja exclusiva. Además de estar increíbles, también cuentan con orgullo de señor de hierro. Que otorga la posibilidad de recibir un prisma de mejora como recompensa al finalizar partidas del estandarte. Cada pieza de armadura que equipes, con esta ventaja, aumenta la probabilidad de recibir un prisma hasta un máximo de 4 unidades. Ahora, todas las piezas del estandarte tienen esta ventaja. Así que lo suyo sería farmearlas. De hecho, todas mis piezas, casi todas, como visteis, la tengo aquí, la del estandarte. Esta no es... Tenía unos guantes del estandarte aquí. Supongo que están en el depósito. Aquí tengo otro, las botas. En fin, sí, muchas armaduras del estandarte tengo para los distintos elementos. No solo porque tienen esa ventaja única del estandarte de hierro, sino también porque vienen con muy buenos estados. O sea, la mayoría de piezas del estandarte de hierro, estas botas de 64, o sea, te vienen sobre 60 casi todas y la verdad muchas te vienen sobre 63, 64 o buenos estados. Y por eso merece mucho la pena farmear estas armaduras y ahora mucho más, teniendo en cuenta que destacan tanto. Así que bueno, ahí la habéis tenido. O sea, no sé qué hacéis checando el vídeo tenéis que ir a farmearlas. No, es broma. Después del vídeo. ¿Vale? Y compartirlo con tu escuadra y tu clan, ¿vale? Que se enteren a farmear eso y hacer el equipo llameante definitivo. Ahora, el segundo tema que probablemente más os interese, ¿what con las máscaras? O sea, ahora me estáis viendo a 1183 con la máscara, ¿cómo debe ser? ¿Vale? Porque tienen poder cero. Debería. El caso es que la gente que siguió jugando desde la hora del reset aparentemente tenía un bug en su máscara que aumentaba considerablemente el nivel de poder y eso no es todo. La gente que todavía no ha salido de esa sesión de juego sigue teniendo ese nivel de poder. Así que si os habéis encontrado a jugadores en crisol que os revientan de un par de disparos o de una granada o cosas exageradas y aparecen 1500 de nivel de poder o lo que sea en su apartado de nivel de poder es por eso exactamente, ¿vale? Ahora vais a ver de hecho unos ejemplos. Estamos en el post de Secret Voodoo One, ¿vale? Que reportó este glitch, ¿vale? Y nos explicó que aumenta significativamente el nivel de poder. Como veis, trae la máscara equipada que debería ser de nivel cero. Sin embargo, tiene 1437 de nivel de poder contando con el artefacto. O sea... ¡Wow! Ahora, esto lo podéis llevar incluso hasta 1500. Aparentemente el juego lo capea en 1469. Y bueno, por cierto, aquí podéis ver cómo funge el enemigo solamente con un ataque cuerpo a cuerpo. Así tal cual. ¡Pah! En el estandarte de hierro donde el poder importa. O sea, en el estandarte de hierro están fundiendo a gente debido a esto. Porque tened en cuenta que el poder importa y esta gente está más de... O sea, ciento y pico niveles por encima del resto de jugadores. Es increíble. Ahora, como os he dicho, esto debería terminar pronto. Básicamente en cuanto cierren su sesión. Y supongo que si no, Bungie hará algo al respecto. O sea, como muy tarde, la próxima vez que cierren los servidores para hacer mantenimiento o lo que sea, pues tendrán que sacar a esta gente y supongo que ya se les retirará el glitch este, digo yo. Ahora mismo estamos en el canal de Cheese Forever. Pasados por su canal a dejar un like. ¿Vale? Tendréis link en la descripción. Y básicamente nos está mostrando lo mismo. Ahora, el vídeo también explicaba el dato ese, que hay un límite de poder, ¿vale? Que parece que lo capea en 1449. ¿Vale? Y como veis, no le permite entrar, ¿vale? Bueno, estaba haciendo varias pruebas para que veáis que hay ciertas cosas para las que no afecta este nivel de poder. ¿Vale? Te puedes poner 1449, pero en la incursión, por ejemplo, en la cámara de cristal maestro, no afectará más a los enemigos. O sea, te pegan igual de duro. Aparecen, de hecho, como si fueran menos problemáticos. O sea, no tienen la espada de que son más duros en la maestro. Pero sí que te causan el mismo daño igual. Y bueno, pues eso. Hay cosillas en las que se notan, cosillas en las que no. Ahí, por cierto, habéis visto el clip, es en el que lo funde. Y la granada ahí. O sea, lo funde de un solo granadazo, un martillazo. O sea, bueno, ya lo estáis viendo. Es exagerado. Entonces, esto debería terminar ya, como os digo, para cuando llegue el próximo mantenimiento. O si Bungie decide arreglarlo antes. Si lo ven, un gran problema. Porque, os digo, estamos en el estandarte de hierro. Hay gente que aparece con nivel mil y pico por ahí. Y a la gente, lógicamente, no lo hace gracia. No sabe ni qué onda está pasando. Así que, al menos ya lo sabéis. ¿Vale? Por eso, no creo que vayan a quedar muchos. No, pero estoy seguro que quedan trolls que han dejado el juego prendido para aprovechar esto. Así que, si os los encontráis, pues que sepáis que se debe a esto. Ahora, aquí tenemos a Quellprox. ¿Vale? Que comparten con nosotros esta imagen. Que es la del Churr antes de que se vaya. ¿Vale? Si estáis cinco minutos después del reset. Durante el reset. No, pues aún tenéis un chance de ver a Churr. Que nos muestra lo que nos traerá la semana que viene. Entonces, la armadura sigue siendo la misma. ¿Vale? O sea, no os fijéis en esto porque debería cambiar la próxima semana. Como veis, tampoco aparecen los exóticos. Pero sí vemos las armas. Tenemos Profecía Verdadera. Tenemos el cañón de Séptimo Seraphine. Este otro cañón tampoco está mal. Viuda Negra. Esta escopeta. No, no es de mis favoritas. Quizás con depende de qué rol. Tenemos la espada de Grisol. Y esta pistola que no está nada mal, la verdad. En este otro post encontré, de hecho, la imagen en la que muestra las ventajas de Profecía Verdadera. Que es un arma de gran interés para los jugadores de Grisol. Y la verdad, no está mal. Bueno, viene con un disparo inicial. Que ahora, no sé si se traducía así. Primer disparo. Primer disparo creo que se traducía. Es muy buena ventaja para Grisol PvP. Tiene el demoledor. No sé cómo se traducía. Literal que carga las granadas con bajas. Ese, lógicamente, no te interesa tanto para Grisol. Bueno, al menos yo no lo uso para Grisol, sino para PvP. Pero disparo inicial está genial. Bueno, primer disparo. Así que ahí está ese. Y veremos qué tal el Séptimo Seraphine. Que es algo que me interesa mucho conseguir con buenos perks. Ahora, shoutout a otro de mis suscriptores. Tenemos a Fede87. Que siguió mi consejo de compartirlo en Raid. O sea, me compartió esto hace un tiempecillo. Esta imagen en la que vemos un casco. Que no habíamos visto antes. Y el caso es que Reddit ya ha sacado la solución. Básicamente es como que se está mezclando con la máscara que había debajo o algo así. Es como un bug visual. Había gente a la que ya había ocurrido. Y lo explican aquí en los comentarios. O sea, era algo realmente curioso. O sea, le dio bastante para conversar aquí a la comunidad. Y es algo que compartió Fede conmigo hace unos días. Y aún no lo había compartido. Pero es que ha llegado a Reddit antes que al canal. Pero bueno, aquí lo tenéis. También era un pequeño dato que igual lo habíais visto. Y os habíais preguntado por qué ocurre. Pues básicamente por eso. Es como que hay un bug con las máscaras. Ahora ya habéis tenido unas cuantas interesantes noticias. No me quiero enrollar mucho más. Ya en el noticiero de ayer en el reset. Pasamos por todas las armas exclusivas de Ocaso. Las exclusivas de Cámara de Cristal. Bueno, la exclusiva en ese caso. Todas las novedades. Incluyendo, importante, el boost a Crisol. El boost a los rangos de Crisol. Es más fácil subir rangos de Crisol. Así que aprovechadlo. Sacad el partido. Sacadle partido a Control e Impulso. Si tenéis que sacar bajas con habilidades. O con Super. O con Pesada. Sacadle partido al estandarte de hierro. Para sacar esas armaduras. Sacadle partido a... O sea, el pinche Ornamenton de As de Picas en la tienda. En fin, hay varias cosas que hay que aprovechar esta semana. Así que no os olvidéis de hacerlo. Y dicho eso. Bendiciones. Oh sí, por cierto. Pronto deberían empezar a haber bastantes más noticias. O sea, la gente está en plan. ¿Qué va a ocurrir este mes? Noticias. Es lo más probable. El próximo mes tenemos el DLC 30 aniversario. Y también la Aurora. Poco después probablemente momentos de triunfo. Se empezará a animar a partir de diciembre. Puede que antes ocurra algo con la temporada 15. Pero lo que sí espero personalmente son noticias. Probablemente empecemos a tener más noticias. De cara a los cambios que habrán en el sandbox. Y poco a poco ya. Según se vaya acercando el 7 de diciembre. No os entregarán cosillas sobre la Aurora. Quizás el DLC. Quizás se lo guarden todo por entonces. De cualquier modo. Os mantendré informados. Dicho eso. Ahora sí. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.